Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para mi tierra. Sí, sí, sí. Es una barbaridad. Yo no sé cómo llamáis el ritmo. Una barbaridad. No, no, yo tampoco te creo que a veces lo sé. ¿Qué tal? Muy buenas. Un café, pues una maravillita. Que además ya ha empezado el fresco. Se hizo la luz. Igual se encierra, igual se encierra porque se daría el calado en el calado. ...de la República de la Independencia para proveer a los catalanes que sus representantes tengan... También con los movimientos... Hola, me estás devolviendo. Íñigo Alfonso. A ver ahora, con Sandra Redondo, buenos días.